Hoy nos invitaron como parte de la campaña a hacer talleres de educación sexual integral. Así que trajimos algunos de los juegos que hacemos en las escuelas, porque la educación sexual integral es uno de los reclamos más importantes de la campaña y entonces el objetivo era visibilizar eso. ¿Cómo llevan los juegos las chicas? Más o menos. A veces se desaprende un poco a jugar cuando vamos creciendo y el objetivo de la educación sexual integral es como poner en el centro del protagonismo a los juegos. Sacarle un poco de dramatismo también a la situación, ¿no? Exactamente. Y a su vez poner en juego otras cosas. A veces la educación sexual por su historia se vincula mucho con lo reproductivo, con los anticonceptivos, con la idea del sexo como amenaza, pero en realidad la sexualidad es disfrute, es compartir, son los afectos, es cuidar el cuerpo de mis compañeros y mis compañeras. Es el respeto fundamentalmente. Sí, así es. ¿Qué tal? Buenas tardes. Es el respeto, como decía Martina, es el cuidado del cuerpo del otro y bueno, para cuidar el cuerpo del otro, bueno, hay una praxis, ¿no? Y esto se ve en los juegos, esto que nos han enseñado a desaprender, por medio de los juegos podemos de vuelta perder ese miedo al contacto con el otro, siempre con el respeto, ¿no es cierto? ¿Por qué crees que todavía genera rechazo el tema de la educación sexual integral? Y porque para algunos sectores todavía sigue siendo un tabú y sigue siendo algo que no está bien visto porque, como decía Martina, está la cuestión de la genitalidad, de la anticoncepción y también, bueno, en esto han tenido mucho que ver los sectores religiosos, la iglesia católica, sectores, bueno, que están en el poder y toman decisiones que tienen esta idea conservadora de la sexualidad.